Desde muy pequeña, siempre he tenido pasión por el cine. Esa necesidad de crear historias y de soñar en un mundo imaginario. Ese mundo donde las ideas nacen. Donde cada uno debe encontrar su propio camino. Donde cada uno debe encontrar su propio camino. Cada uno de nosotros busca esa idea que nos haga sentir esa emoción. Y dentro de esa búsqueda, los sueños se vuelven realidad.